1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Habiendo por la calle una parte levanten En el interior dos niños empezaron De 12 años es su vida mayor que él La vergüenza, la inocencia, lasる�umitas Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.